Saludos. Warlock fue creado por el Enclave, un grupo de científicos con el objetivo de crear el ser humano perfecto, la proyección del futuro evolutivo de la humanidad. La criatura resultante, conocida como él, comprendió de inmediato que sus creadores pretendían dar un uso maligno a sus habilidades y se rebeló contra ellos, hiriéndolos y dañando el complejo en el que estaba confinado. Cuando huía del planeta, el vigilante le atrapó junto a unos asteroides que iba a investigar. Esto le llevó a encontrarse con Thor, llegando a intentar secuestrar a Lady Sheath para que fuera su compañera. El enfrentamiento con Thor le dejó al borde de la muerte. Tras esto, Warlock se envolvió en un capullo regenerador para renacer más tarde. Nada más renacer, encontró al Alto Evolucionador, que lo rebautizó como Adam Warlock. Además, le dio una gema alma, con el fin de que cumpliera con la misión de corregir los resultados de su último experimento. Se trataba de la Contratierra, un planeta muy similar a la Tierra creado por el Evolucionador en un intento de construir una sociedad utópica, objetivo que iba logrando, hasta que fue corrompida por la maldad del hombre bestia. Warlock viajó hasta la Contratierra y combatió a la criatura en vano hasta que finalmente llevó a cabo un plan desesperado para resolver el problema. Este plan incluía el ser crucificado y morir, resucitando a los tres días después de un capullo regenerador, y tuvo éxito. Tras abandonar la Contratierra, Warlock entró en contacto con un ser llamado Magus, que había creado en torno a sí mismo un vasto imperio interestelar conocido como la Iglesia de la Verdad, basado en la adoración incondicional y obligatoria al Magus. La Iglesia incluía a billones de formas de vida, sometidas a su tiranía. Warlock pronto descubrió que el Magus era en realidad la versión futura de él mismo. Warlock le combatió sin éxito, ya que su yo futuro poseía un vasto poder. Durante esta lucha conoció a sus aliados Peep el Troll, Gamora y Thanos, el titán loco adorador de la muerte. Con su ayuda, Warlock logró eliminar la línea temporal de la que procedía Magus, borrando su existencia retroactivamente a lo largo del tiempo. Entonces, Thanos proyectó a Warlock dos años en el futuro donde presenció su propia muerte, amargado, preparándose para renacer como Magus. Warlock entonces tomó el alma de su yo futuro moribundo en el interior de la gema alma, creyendo así terminar con la amenaza de su lado oscuro. Adam Warlock posee un número de poderes y características sobrehumanas derivadas de su estructura genética artificial. Nivel de fuerza. Sus huesos y músculos son mucho más densos que los de un ser humano, lo que le permite levantar 4 toneladas. Puede usar sus poderes cósmicos para incrementar su nivel de fuerza hasta un máximo de 40 toneladas al menos durante una hora. Resistencia sobrehumana. Sus huesos y músculos son mucho más densos que los de un ser humano, lo que le dota de una resistencia sobrehumana. Absorción cósmica. Una de sus adaptaciones especiales es una red de células capaces de absorber y transformar energía cósmica para su uso personal. Aumento cósmico. Warlock puede usar esta energía para realzar su fuerza física, resistencia y capacidad de recuperación. Vuelo. Puede además emplear energía cósmica para negar la fuerza de la gravedad en torno a él y volar. Velocidad sobrehumana. En una atmósfera parecida a la terrestre, Warlock es capaz de alcanzar la velocidad del sonido. Sentir portales espaciales. Puede utilizar su energía cósmica para localizar y entrar en portales espaciales naturales, discontinuidades en el tejido del espacio, para viajar por el espacio interestelar. Descargas de energía cósmica. Puede proyectar energía cósmica por sus manos con fuerza capaz de conmocionar. Los poderes de manipulación de energía de Warlock disminuyeron cuando recibió la Gema Alma del Alto Evolucionador. Ya no podía lanzar directamente energía con sus manos ni aumentar su fuerza. Si la limitación de sus poderes fue causada por su relación simbiótica con la Gema Alma o algún otro factor es todavía desconocido. Cuando Warlock fue convocado desde el interior de la Gema Alma para derrotar a Thanos, parecía poseer estos poderes cósmicos de nuevo. Capullo evolutivo. Adam Warlock es capaz de levantar un capullo a su alrededor en apenas unos segundos. Lo ha hecho con poca frecuencia durante su vida, normalmente para protegerse de algún daño mortal, y normalmente emerge del capullo al alcanzar un estado de madurez física y mental. Se desconoce la sustancia que lo conforman y dónde va tras emerger de él. Warlock ha adquirido gran experiencia de primera mano en combate cuerpo a cuerpo a lo largo de su vida, hasta convertirse en un experto. Warlock es un notable filósofo autodidacta. Gema Alma. Warlock anteriormente poseía la Gema Alma, una de las legendarias gemas del infinito. Esta Gema permitía a Warlock absorber y controlar las esencias vitales, o espíritus, de los organismos vivos, y muertos. Esta Gema poseía conciencia propia y mostraba una hambre vampírico hacia las esencias vitales de los seres vivos. Irónicamente, la Gema es un portal hacia un universo de bolsillo, tranquilo e idílico, un mundo donde las almas que la Gema ha ido consumiendo pudieran vivir en paz. Warlock estaba tan acostumbrado a usar la Gema Alma, podía usar sus energías para proyectar rayos de energía, levantar escudos protectores y proyectar energías místicas capaces de crear cortocircuitos en los centros kármicos de los seres vivos. Vara kármica. Warlock ha usado una vara kármica en el pasado. Esta vara se dice que es una extensión de la propia esencia vital de Warlock y sus propiedades la hacen aparentemente irrompible. Warlock puede además enfocar energías místicas a través de la vara con mayor eficacia.